Muy buenos días para todos, bienvenidos a A Tono con la Car, el programa que nos invita a conocer y enamorarnos de los recursos naturales. Me acompaña en esta mañana en la mesa de trabajo Liliana Zaguerlas, Viviana Quiroga y quienes habla Eric Palacino. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora hablando de naturaleza. Bueno, y ahí escuchábamos esta canción para iniciar esta emisión, una canción muy positiva, Abriendo Caminos, es de Diego Torres y de Juan Luis Guerra, es una canción del año 2006. Diego Antonio Casia Torres, que pues es conocido como Diego Torres, cautadutor argentino, que en su álbum Andando, lanzado como les decía en 2006, se une al dominicano Juan Luis Guerra para interpretar esta canción con la que iniciamos Abriendo Caminos, en la que los cantantes nos invitan a valorar y atesorar las cosas buenas y positivas que se viven durante nuestro día. Y oigan bien, apreciar la naturaleza y el amor que transmiten las personas que tienen una conexión especial con ella. Energía que nos alimenta el alma y nos impulsa a vivir con alegría, además de compartir ese amor por el bello planeta en el que vivimos, Abriendo Caminos. ¡Qué buena canción! Y tenemos esta canción de fondo para irnos sintonizando con este fin de año. Ya pues mañana tendremos el inicio formal de la Navidad, primero de diciembre. Tenemos ya aquí en estudio la intermitencia de las luces navideñas. Así es, llegó diciembre con su alegría. De tal manera que respiramos Navidad, Viviana. Muy buenos días. Así es, pues mañana inicia una de las temporadas más añoradas, más esperadas por muchos, yo creo que a todos, a todo el mundo le encanta diciembre porque es un mes, no solamente que trae felicidad y una mística como de unión familiar, de volver a reunirse con los amigos y pues también empiezan esas celebraciones que como colombianos pues atesoramos mucho, como el Día de las Velitas, el Día de la Virgen, todas las iluminaciones que ya, como mencionaba Erick, se ven ya aquí en el Dorado Radio. También ya empezamos a ver las cosas. La música. La música que empieza a sonar. No solo los villancicos, sino esa música tradicional de diciembre que esperamos que llegue esta época para cambiar la playlist y ponerlas. Hispanos, graduados. Así es, Pastor López. Todas esas canciones que nos recuerdan también a una infancia y bueno, pues empieza la temporada que muchos estudiantes esperan y pues también los papás, vacaciones de fin de año. Y ahí es muy importante, ¿no Liliana? Vamos a mirar cómo es este turismo al que ya vamos a, nos abocamos. Ya en estos días empiezan los recorridos por los territorios. Sí, pues precisamente vamos a estar hablando de eso, de turismo de naturaleza. Es una forma responsable de conectarnos con los recursos naturales y ecosistemas, disfrutando y conservando nuestro territorio. Y en la CAR, pues diversas dependencias y grupos de trabajo se encargan de promover acciones estratégicas de educación, de cultura y de cuidado ambiental, enfocadas en promover actividades recreativas en el entorno natural, ofertadas pues por otros actores sociales de la comunidad que están inmersos en ecosistemas priorizados por la entidad. Vamos entonces hoy a estar hablando de qué es este turismo de naturaleza, este turismo responsable para apreciar la magia de nuestro territorio. Y es que si nos remontamos a los dos años anteriores con ocasión y en la circunstancia especial de la pandemia, pues se dio como una vocación y una sensibilidad de muchas personas, de muchos turistas, de personas que habitualmente hacen turismo, hacia estos recorridos, esta mirada, existir y convivir en escenarios naturales, con lo que también pues vienen los retos para que lo hagamos de una manera armónica, y respetuosa con la naturaleza, Viviana. Así es, pues es importante también que a raíz de la pandemia y de todos estos cambios sociales que existieron, pues muchas personas tuvieron que revisar pues cómo mantenían sus ingresos y pues afortunadamente en el territorio tenemos áreas protegidas, ecosistemas diversos, páramos, tenemos desde el frío más extremo hasta el calor más extremo, por allá, por los lados de Girardot, Nilo, un saludo para las personas que nos sintonizan desde, llamémoslo desde las orillas del río Magdalena, en los municipios que hacen parte de nuestro territorio, y pues ellos en la búsqueda encontraron que ese atractivo natural, que no solamente es el clima, sino también los paisajes, los humedales, las cascadas, la biodiversidad que tenemos de aves, mariposas y otras especies, pues entonces esto se vuelve también en una oportunidad de generar ingresos, pero ojo, cuidando los recursos naturales. Sí, sin generar mayores impactos, porque pues estaríamos haciendo la apuesta al revés de lo que realmente se requiere, y es que convivamos, que apreciemos, que valoremos ese tesoro natural, esto a través de los circuitos, actividades como las caminatas, el senderismo, el avistamiento de flora y fauna, el agroturismo, el glamping, y bueno, nosotros como Carco de Dinamarca, pues tenemos también la oferta de los parques, que seguramente vamos a estar también hablando, nuestros seis parques que están allí con las puertas abiertas. Pero además también tenemos aquí en los cerros orientales, aquí en Bogotá, tenemos algunos senderos que han sido autorizados por la corporación para que se pueda realizar actividades. Sí, en estos días, recientemente fue inaugurado el sendero Las Mollas en los cerros orientales. Hacen parte también, pues estos senderos, estos recorridos, hacen parte de esa conexión también que hay entre los ecosistemas naturales, también pues con la ciudad, para que las personas puedan ir y disfrutar de manera responsable. Digamos que la CAR autoriza ciertas actividades, bueno, digamos que son actividades que no pueden exceder ciertos parámetros. Hay que tener algunos controles. Exacto, hay que tener algunos controles, pero pues puede ir allí la gente, caminar y disfrutar, hacer senderismo, hacer turismo de naturaleza. Pues hoy estaremos hablando en A tono con la CAR de turismo de naturaleza en el contexto de una serie que hemos venido desarrollando en los últimos programas que es cuatro años de resultados CAR por naturaleza y que pues ha sido nuestra punta de lanza en este fin de año y fin de temporada de nuestro programa en El Dorado Radio. Vamos con unos mensajes institucionales y regresamos en A tono con la CAR. ¿Y tú qué quieres de regalo en esta Navidad? Yo quiero un juego de mesa. A mí me gustaría una muñeca. ¿Y tú? Yo quiero una mascota, un lorito. Hijita, un animal silvestre no es un regalo. En esta Navidad, el mejor obsequio que le puedes hacer a nuestra fauna es no condenarnos a una vida de encierro. Nuestra casa no es la suya. No compres, denuncia. Un mensaje de la CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible. Por El Dorado Radio. Bueno, ya son las nueve de la mañana, dieciséis minutos, y a esta hora es momento para hacer un recorrido por nuestras regiones para hablar de estos cuatro años de resultados por naturaleza. Aquí llega CAR en las regiones, cuatro años de resultados. La CAR en las regiones. Cuatro años, resultados por naturaleza. Bueno, hoy iniciamos con Cindy Chacón en este recorrido por los resultados CAR por naturaleza en el territorio. Cindy Chacón nos cuenta sobre la construcción de bancos municipales de agua, bancos municipales de almacenamiento y reservorios, que esto hace parte de la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático que adelanta la Corporación. Cindy, muy buenos días. ¿Y cuál es el balance? ¿Cuáles son estos resultados de estos cuatro años por naturaleza? En los últimos cuatro años, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca construyó diez bancos municipales de almacenamiento de aguas y setecientos ochenta y nueve reservorios para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua lluvia a doscientos cuarenta y un mil quinientos treinta litros de agua y beneficiar a más de ciento setenta y tres mil personas del territorio. Así lo explicó Diego Guerrero León, ingeniero civil de la CAR. Estas buscan generar atención de ciento setenta y tres mil ciento cincuenta y seis habitantes, habitantes que pertenecen a los municipios de la jurisdicción CAR de doce de las catorce direcciones regionales de la Corporación. Con estas estructuras, la Corporación garantiza a los agricultores, granjeros y familias el acceso al recurso hídrico para el riego de cultivos, apoyo de tareas domésticas y atención en caso de incendios forestales. Adicionalmente, libera la presión de las fuentes hídricas con la captación de aguas. Conozcamos la opinión de algunos de los beneficiados. Sin un reservorio, las cosechas son muy difíciles porque el tiempo de invierno es muy diferente, no hay casi invierno, siempre esta zona es muy árida, sus suelos son muy áridos y sufrimos mucho por el agua. El haber recibido este reservorio nos llena de mucha satisfacción porque vamos a tener como un alivio en cuanto a la humedad de las plantas que tenemos en producción. La vida de un productor campesino es complicada sin un reservorio porque al existir una escasez de lluvias tan marcada como llevamos en este momento, los pastos y todo está seco y no tenemos cómo rociar las matas y cómo mantenerlas para que la producción sea eficiente y suficiente para que se autosostenga. Gracias a la alcaldía, que fueron los que vinieron y nos propusieron, no tuvimos que irlos a buscar, sino ellos vinieron a nosotros y nos están dando, además de una felicidad, una facilidad para vivir dentro de este predio. Para el funcionario, las obras representan una solución al desabastecimiento del líquido en el territorio y funciona como medida de adaptación al cambio climático. Entendiendo que los BAMAS nos permiten almacenar agua para generar regulación de las fuentes hídricas, para generar atención de incendios forestales, para generar sistemas de conexiones de riegos, para tener volúmenes almacenados en épocas de sequía o de estiaje y los reservorios para atenciones directas en predios, para actividades agropecuarias en general. De esta manera, la CAR mejora las condiciones de acceso al recurso agua en todo el territorio y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y estilos de producción para los agricultores, granjeros y familias del territorio. Muy bien, Cindy, muchas gracias. Ahí teníamos, digamos, algo de los resultados de lo que son los bancos municipales de agua y los reservorios. Y la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental, que es la UIGA, de aquí de la CAR, ha trabajado articuladamente con la Policía, con la Fiscalía General de la Nación y con otras entidades en la protección de los recursos naturales. Y Juan Carlos Buitrago nos cuenta sobre esos resultados obtenidos en los operativos emprendidos durante los últimos cuatro años. Juan Carlos, buenos días. ¿Cuál es el balance? Muy buenos días, compañeros y oyentes de A tono con la CAR. Así es, yo les cuento que desde la Dirección General, dentro de su Plan de Acción Cuatrenal, implementó la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental UIGA para la realización de operativos de alto impacto para salvaguardar el medio ambiente en el territorio. Pero dejemos que Clara Álvarez, líder de operativos de la UIGA, nos cuente los grandes logros en este cuatrenio. Hemos realizado 62 operativos en flagrancia en todo el territorio. 27 contra el recurso suelo, 17 contra agua, 17 contra el recurso aire, 6 contra el recurso flora y 2 contra el recurso fauna. Y se han decomisado elementos y maquinaria amarilla y la aprehensión de más de 60 individuos de fauna silvestre y exótica. Todos ellos realizados con un grupo de control interdisciplinario jurídico-técnico con la experiencia y capacidad logística necesarias y apoyados con diferentes entes como la Policía Nacional, Ejército Nacional, Sijín, DICAR, Fiscalía y nuestras direcciones regionales. Además, con estos operativos se logró impactar la minería ilegal y dar cumplimiento a la sentencia 479 de 2014, que ordenó la descontaminación del río Bogotá. No solamente con la imposición de medidas preventivas, sino también con el decomiso de elementos como motores, motosierras y la aprehensión de más de 60 individuos de fauna silvestre y exótica. Todos estos con el apoyo de las direcciones regionales, la Policía, entre otros. Bueno, esta ha sido toda la información. Sigan ustedes en estudio. Muchas gracias, Juan Carlos. Y también tenemos balance de obras de mitigación en puntos críticos. Laura Delgado nos informa de estas obras de infraestructura, adecuaciones hidráulicas e intervención de estos, precisamente de estos puntos críticos. Estas obras contribuyen a la mitigación de riesgos y desastres. Laura, ¿cuál es el balance frente a estas obras? Buenos días. Compañeros y oyentes, buenos días. Es importante que ustedes conozcan cómo a través de obras de infraestructura, la identificación e intervención de puntos críticos y el desarrollo de adecuaciones hidráulicas, la corporación ha logrado mitigar el riesgo de inundaciones en el territorio. Proyectos como el Bama de Cimijaca, Guayabal de Siquima y Nocaima almacenan más de 130.000 metros cúbicos de agua para la regulación de las fuentes hídricas, la atención de incendios forestales y, por supuesto, el suministro doméstico por desabastecimiento, beneficiando así a más de 176.000 habitantes del territorio. Además, la construcción del muro de contención de 250 metros lineales que han logrado mitigar el riesgo de inundaciones por remoción en masa en el municipio de Quebrada Negra, en la regional Gualibá, donde se beneficiaron más de 500 habitantes en el territorio. Dejemos que sea John Forero, él es ingeniero ambiental de la CAR, quien nos cuente sobre estos proyectos. Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundamarca se han venido adelantando obras de mitigación. En el caso específico de la Dirección Regional Gualibá, se han ejecutado algunas obras que buscan prevenir afectaciones. Las afectaciones que se buscan prevenir están enfocadas a avenidas torrenciales, inundaciones y procesos de remoción en masa. Para el municipio de Quebrada Negra, en el centro poblado La Milagrosa, se ejecutaron muros de protección para la contención de avenidas torrenciales. El municipio de Quebrada Negra, Vereda La Esperanza, se están adelantando actividades para la contención de un proceso de remoción en masa que abarca un 80% de la vereda. Igualmente, se han ejecutado obras dentro de los cauces de los ríos que buscan mitigar las amenazas por avenidas torrenciales y dar paso a posibles avenidas torrenciales. Han sido intervenciones que han beneficiado a la comunidad y al territorio en general, y las cuales arrojan resultados positivos durante este cuatrenio. Bien, Laura, muchas gracias, y continuamos con Natalia Católico desde Mosquera, de donde se ubica el Centro de Atención y Valoración de Flora Silvestre, y ella nos cuenta sobre la gestión de la madera incautada durante este cuatrenio, todo lo que se ha hecho también con este material. Muy buenos días, Laura, adelante. Compañeros y oyentes, muy buenos días. Uno de los proyectos más importantes a nivel del país en temas de gestión ambiental es el Centro de Atención y Valoración de Flora Silvestre, CAF, de la CAR, ubicado en el casco urbano de Mosquera. Este complejo cuenta con más de 2.220 metros cuadrados, donde se almacenan las maderas que han sido incautadas durante los operativos realizados por la CAR. Juan Felipe Solorzano, coordinador del CAF, nos cuenta los detalles de la gestión que se ha logrado durante estos cuatro años. Desde la vigencia 2021-2023 se han recibido aproximadamente 730 metros cúbicos decomisados por las diferentes direcciones regionales y en apoyo de las entidades como policía y ejército, y que a través de ellas se ha podido fortalecer las actividades de seguimiento y control ambiental al recurso Flora. Una vez el material llega al CAF, se adelanta el proceso administrativo y jurídico. Además, los profesionales realizan la evaluación de la madera para determinar su disposición final. Es necesario mencionar que para la CAR el trabajo conjunto con las autoridades locales es fundamental en la protección del territorio. Por ello, a través de convenios intermunicipales, los municipios pueden acceder a las maderas que han sido incautadas para la realización de proyectos que beneficien a las poblaciones. La protección de los recursos naturales por medio de estos proyectos y estrategias ambientales le permite a la corporación contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la región. Muchas gracias, Natalia. Y ahora hacemos contacto con Laura Pulido para finalizar esta ronda. Ella nos cuenta... Ah, no. Vamos con Laura Pulido y luego vamos con Paula Aguilar. Paula finaliza. Pero Laura nos cuenta desde la Dirección Regional Bogotá-La Calera sobre las acciones emprendidas por la CAR en la protección de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Laura, muy buenos días y cuéntenos esos resultados. Muy buenos días, compañeros y oyentes. Así es. El día de hoy quiero mencionar los temas más relevantes que se han trabajado desde la Regional Bogotá-La Calera relacionado con los cerros orientales durante este cuatrenio. Para iniciar, en el año 1976, en la zona de los cerros orientales de Bogotá, fue declarado por el INDERENA Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y adquiere categoría de Área Protegida del Orden Nacional. Hacia el año 2005, el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible excluyó de la Reserva 974 hectáreas para constituir la denominada franja de adecuación, integrada por dos zonas. Áreas de ocupación público prioritaria para la conformación de un gran corredor verde que sirviera de cierre y contención del avance en las construcciones y la zona de consolidación urbana correspondiente a las áreas en donde existían asentamientos humanos sujetos a legalización. En las dos áreas, por tratarse de suelo rural, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se constituye en autoridad ambiental. Es por ello que la directora encargada de la Regional Bogotá-La Calera, María Fernanda Zuluaga, nos ampliará mayor información de las actividades que se han desarrollado a lo largo de estos cuatro años en los cerros orientales. Lo que hemos hecho en estos cuatro años, primero ya se encuentra vencido el plan de manejo y por parte de la Dirección de Gestión y Ordenamiento Territorial se han adelantado las actuaciones ante el Ministerio para actualizar el plan de manejo. Como regional participamos en operativos en articulación con la Secretaría de Ambiente. Estamos adelantando los trámites de normalización de viviendas preexistentes en cerros. En este momento llevamos 43 planes de manejo adoptados y pues seguimos trabajando para adelantar estos trámites permisivos que se llaman denominados normalización, que se dan sola y exclusivamente en el sector de cerros orientales. También en articulación con el distrito se lograron viabilizar 10 senderos, 9 de carácter público y 1 de carácter privado, que es el sendero de las Mollas. Asimismo, desde la regional se hace todo el seguimiento y control donde se adelantan trámites permisivos y sancionatorios. Finalmente se han adelantado planes de restauración, que es un permisivo que busca reemplazar las especies exóticas por especies endémicas. Hasta aquí toda la información sigan ustedes en estudio. Bien, Laura, muchas gracias. Y ahora sí cerramos esta ronda con Paula Aguilar. Ella desde Ubaté nos cuenta sobre la implementación de la estrategia de movilidad sostenible, Bicicar. Paula, adelante. Buenos días. Compañeros, muy buenos días. Un cordial saludo a los oyentes que nos sintonizan a esta hora. El programa Bicicar es una propuesta educativa de la CAR Cundinamarca que prioriza el uso de la bicicleta como una estrategia para mitigar el cambio climático. En la regional Ubaté se entregaron 250 bicicletas a jóvenes de diferentes instituciones educativas de los municipios que componen la regional. Estuvimos hablando con Lady Pineda, ella es del equipo de apoyo técnico de movilidad sostenible de la entidad, sobre el objetivo de la estrategia y esto fue lo que nos dijo. La estrategia de movilidad sostenible de la Dirección de Cultura Ambiental a través de su estrategia Bicicar busca realizar la promoción de alternativas de movilidad limpia en el territorio CAR a través del uso de la bicicleta y otros medios de movilidad limpia. Adicionalmente, fomentamos el uso de energías alternativas a través de nuestra bici máquina, con el fin de sensibilizar a la población objeto de intervención sobre la importancia en la disminución de gases de efecto invernadero ocasionados por el sector transporte. Parte de la estrategia es aplicar un componente educativo. 370 viciusuarios entre estudiantes, adulto mayor y grupos con habilidades diferentes fueron capacitados en temas de movilidad sostenible, producción de energía limpia con bici máquinas, reconocimiento del territorio con acciones verdes como siembra de árboles, recolección de residuos y limpieza a fuentes hídricas. Bueno, Paula, muchas gracias. Así finalizamos esta ronda informativa, este recorrido por las regiones de estos cuatro años de resultados CAR por naturaleza a las nueve de la mañana, 31 minutos. Vamos a escuchar unos breves mensajes institucionales y ya regresamos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR invita a la audiencia pública de socialización de los resultados de la gestión adelantada de acuerdo con el Plan de Acción Cuatrenal 2020-2023. La actividad se realizará de manera presencial el próximo 5 de diciembre de 2023, desde las 8 de la mañana en el Parque Puente Sopó, ubicado en este municipio de Cundinamarca. Igualmente, pueden seguir la transmisión en vivo a través del Canal 13 y la página web de la CAR www.car.gov.co, así como las redes sociales de la entidad YouTube y Facebook. CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, por un territorio ambientalmente sostenible, por el Dorado Radio. Regresamos con nuestro tema del día, turismo de naturaleza, en el contexto de los logros de estos cuatro años de la CAR Cundinamarca, la administración de Luis Fernando Sanabria Martínez. Nuestra invitada a esta hora de la mañana es Ana Karina Montes, administradora ambiental, profesional en turismo de naturaleza del Grupo de Áreas Protegidas de la Corporación. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, sí, señora. Pues aquí, esperando que usted nos cuente cómo es todo este tema del turismo de naturaleza tan, que está como tan de moda, es una tendencia realmente uno en redes sociales y en plataformas como los ciudadanos y los usuarios en todas las partes, no sólo de territorio de CAR, sino de Colombia, pues tienen como esta mirada y esta apuesta hacia el turismo de naturaleza. Hablemos un poco específicamente en áreas protegidas. ¿Alguna de ellas en todas se puede realizar este tipo de actividades? ¿O qué condicionantes hay cuando se trata de un área protegida? Bueno, pues es importante mencionar que las áreas protegidas se declaran porque tenemos unos objetos objetivos de conservación, que están relacionados con el recurso hídrico, con los bosques, con la biodiversidad, con especies de flora y de fauna. Entonces, una vez declarada, se empieza a gestar un documento de ordenamiento que es muy importante que se llama el Plan de Manejo Ambiental. En ese plan de manejo es donde se determinan efectivamente cuáles son las actividades y bajo qué condiciones se pueden realizar y es allí donde se puede empezar a identificar cuáles de las áreas protegidas tienen potencialidad para adelantar actividades de turismo de naturaleza sin que pongamos en riesgo esos objetos objetivos de conservación. Entonces, es a partir de este instrumento donde se empieza a dar como esa línea un poco de identificación. Bueno, a ver, Erickcito. Bueno, no, aterrizándolo aquí a la jurisdicción, Car, por decir algo, en los cerros orientales, ¿qué se puede, qué no se puede hacer? Y ya contamos con el instrumento para poder hacer alguna actividad recreativa. Sí, claro. Nuestros cerros orientales, pues es una reserva forestal protectora de orden nacional. También tiene un plan de manejo formulado desde el año 2016 y la corporación formuló el plan de uso público en el año 2019. En este plan de uso público se hizo la identificación de una red de senderos que son preexistentes en la reserva de más o menos 42 atractivos de turismo de naturaleza o culturales y se ha venido en un trabajo mancomunado con las entidades públicas para generar los planes operativos para cada uno de estos senderos. A la fecha nosotros ya tenemos 10 senderos viabilizados, entre ellos uno privado, que es el sendero de las Mollas, el cual se hizo una apertura el sábado oficialmente, que lo que hace es garantizar que se pueda visitar bajo condiciones de seguridad y donde se minimicen un poco los impactos frente al tema de la reserva. Bueno, y precisamente hablando de esto, específicamente de lo que son los cerros orientales aquí en Bogotá, además de esto, en este cuatrenio, ¿en qué áreas se realizó el proceso de planeación para el desarrollo de actividades de turismo de naturaleza aquí en toda la jurisdicción? Sí, bueno, en la jurisdicción nosotros adelantamos, hemos adelantado como dos fases. Una primera fase que fue todo el proceso de planificación de estas actividades de turismo donde se hizo la identificación de senderos, de actores estratégicos, cálculo de capacidad de carga, guiones de interpretación en nueve de las áreas protegidas de la CAR. Entre ellos tenemos el DMI Cerro El Tabor, el DMI Huayca, Huaytoque, Chuscal y reservas forestales como Pionono, Nacimiento Río Bogotá. Y hemos hecho una segunda fase de implementación en siete de estas áreas protegidas, que fue ya tomar todo ese proceso de planificación y llevarlo a cabo con las comunidades. Y en este proceso de implementación en estas siete áreas, pues se ha hecho un proceso de fortalecimiento a través de talleres teórico-prácticos con la comunidad, se hizo un proceso de señalización de estos senderos, la entrega de un kit mínimo de operación, un desarrollo de página web y redes sociales para que las comunidades puedan ofertar sus servicios y puedan darle mucho valor a la conservación de estas áreas. Y creería yo que hemos cerrado con broche de oro, con siete viajes de familiarización, donde tuvimos diez invitados por cada una de estas áreas. Las comunidades lideraron el recorrido, mostraron pues todo lo que tiene un paquete turístico en estas zonas, siendo la protagonista en nuestras áreas protegidas. Muy interesante. Zona Karina, ¿cuáles son estas siete áreas? Contémosle a nuestros oyentes, porque me imagino que están repartidas en todo el territorio, o sea, no solamente los cerros orientales que ya escuchamos y ya estuvimos hablando un poco de las mollas, ¿dónde más pueden ellos recorrer y disfrutar la belleza del territorio Kar? Claro, la oferta es amplia, además pueden conocer diferentes ecosistemas y conocer también los procesos que llevan estas comunidades, ¿no?, que son bien interesantes. Entonces, tenemos la Reserva Forestal Pionono, en Sopo, tenemos el Huayca, en Tenjo, tenemos Huaytoque, en Cucunúa, tenemos el Nacimiento Río Bogotá, en Villapinzón, tenemos San Antonio Laguna del Coco, en Puerto Salgar, tenemos el DMI, el Chuscal, que es en La Vega, y tenemos el Cerro El Tabor, que es San Juan de Río Seco, Pulí y Beltrán. Bueno, y digamos que allí en esas zonas, claro, lo que hace la CAR también es autorizar que se puedan realizar ciertas actividades, ¿cómo es, digamos, ese control también y todo ese proceso que realiza la entidad? Sí, bueno, el paso inicial es que el interesado presente una propuesta a la corporación bajo los lineamientos de turismo de naturaleza que nosotros tenemos. Pero, perdón, ahí primero, antes una duda, ¿son, digamos, varios operadores en una misma zona? Sí, digamos, en las siete áreas que yo les comenté, son varios emprendedores y operadores, pero ellos se han asociado bajo… Se agrupan. Exactamente, bajo una asociación o un colectivo de turismo. Entonces, bajo ese colectivo ellos ofertan todo el paquete que incluye recorridos, alimentación, souvenirs y demás. Y tienen todo el acompañamiento de la CAR. Sí, hemos hecho eso. El que esté por fuera de ese modelo no puede operar. Te lo digo porque ve uno en Instagram, sobre todo, ve recorrido por el páramo de Sumapasos, recorrido por senderos cercanos al nacimiento del río Bogotá. Y, pues, yo lo que hago siempre es que les coloco mucho cuidado con los frailejones, pero no se sabe una ciencia cierta si están validados. Cuéntanos un poco ese tema de la legalidad. Bueno, es importante mencionar que la corporación no es la que le hace seguimiento a los operadores. Nosotros hacemos seguimiento a las actividades que se hacen en nuestro territorio. Pero la invitación sí es a recorrer y conocer los senderos o los caminos que estén viabilizados por la corporación. ¿Por qué? Porque esto va a garantizar que el operador que está a cargo, que puede ser una entidad pública o un privado o una fundación, está generando unas medidas para la minimización de impactos y también está garantizando un tema de seguridad para los visitantes. Entonces, cuando visitamos estas zonas que no están regularas, ¿cierto?, pues también nosotros estamos generando una infracción y estamos generando unos posibles impactos. Entonces, nosotros lo que hacemos es tener, dar el concepto de viabilidad, hacemos un acompañamiento y un seguimiento, por ejemplo, en Cerros Orientales, hacemos un seguimiento semestral a la operación de cada uno de los senderos, donde verificamos que se esté cumpliendo con los horarios, con el proceso de cierre para que descanse el sendero, los mantenimientos, la capacidad de carga, que es supremamente importante, que se haga todo el proceso de interpretación, donde también nosotros queremos garantizar que tengamos un tema de educación ambiental, que las personas sepan que están entrando. Tú mencionabas de un relato, de un guión, ¿no? Sí, cada una de las áreas tiene un guión específico, donde hemos identificado a partir del plan de manejo, cuáles son esos temas relevantes para que nuestro visitante conozca. Bueno, maravilla. ¿Qué podemos, qué definitivamente no puede hacer y no debe hacer una persona, más allá de todos los protocolos, pero como que el sentido común a veces no es el más común de los sentidos? Claro, sí. Pues lo importante siempre es generar, hacer el canal de comunicación con la comunidad o la entidad que esté a cargo de la operación, cumplir con los horarios que se establecen, siempre transitar por los senderos que están delimitados, ¿cierto? Porque eso nos garantiza conservar otros ecosistemas. Obviamente, pues no fogatas, no dispositivos que generen ruido, radio y demás. En algunas zonas es importante que no lleven las mascotas, porque estamos entrando a zonas donde hay fauna silvestre. Entonces, en la mayoría está restringido el acceso a las mascotas y siempre buscar ir acompañado con un intérprete local, un guía profesional que nos asegure que vamos por el sendero indicado y estar muy atento a recibir toda la información que tienen nuestros líderes para darnos a conocer los servicios ecosistémicos que prestan estas áreas protegidas, ¿no? Que es uno de los objetivos principales al ir a un espacio natural. Ana Karina, digamos que en estas siete áreas protegidas que usted nos cuenta que, como lo dice, cerramos con broche de oro, donde ya tenemos en estas siete áreas esos planes para poder desarrollar turismo y naturaleza, ¿ese fue un logro de esta administración? Digamos que antes, ¿cómo era? ¿Cuántas había? ¿Cómo fue eso? Esta es la primera vez que la corporación implementa los planes de turismo. Nosotros veníamos en un proceso de planificación, porque los procesos de planificación llevan tiempo, pero como un logro de esta administración ha sido la implementación de esos planes en estas siete áreas. Entonces, sí es un logro y fue nuestro proceso piloto, a gran escala diría yo, pero con unos resultados bien interesantes, con una comunidad muy empoderada de su territorio y muy organizada para prestar estos servicios y comprender que el área protegida es un eje principal para el desarrollo de la vida, ¿no? En estos espacios. Y en cada zona, pues también hay como actividades diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en Pionono, que es en Sopó, allí realizan actividades de, ¿cómo se llama? Parapente. Parapentismo, todo eso, digamos que es también, dependiendo de la zona, tienen diversas actividades. Sí, cada una de las zonas tiene un potencial diferente. Entonces, en alguno el recorrido puede ser más histórico, más cultural. Por ejemplo, Huaitoque tiene un recorrido de la lana, que es muy interesante. Ah, qué bonito. Sí, en Tabor está muy relacionado con todo lo que es el Valle, el Río Magdalena, el proceso de agricultura orgánica, de café orgánico, café de exportación que sacamos de estas zonas. Entonces, cada una de las áreas protegidas tiene un atractivo diferente y va a ser una experiencia totalmente diferente. Entonces, la invitación es hacer los siete recorridos. Y ecosistemas diferentes. Y ecosistemas diferentes. Vamos desde la zona de Páramo hasta el Valle del Río Magdalena. Lo que mencionábamos, tenemos todos los pisos térmicos, todos los climas para que todos, o sea, el plan es asistir. Ana Karina, tú mencionabas que no se puede hacer y quiero aquí recalcar algo, aprovechando que ya empieza la temporada navideña y que se inauguró el Cerro de las Mollas. Una costumbre un poco anticuada y que está totalmente prohibida, el uso de musgo, de los líquenes para los pesebres. Nuestros cerros orientales, pues, desafortunadamente, son como víctimas en esta época porque la gente quiere hacer las caminatas y que la florecita, que palpecebre, la matica. Y bueno, entonces, recordar que eso hay que dejarlos en su hogar. No solamente la fauna, sino también la flora. Pues bien, 9.44 minutos. Vamos a hacer una pausa para unos mensajes institucionales y regresamos con más información de Turismo de Naturaleza. ¿Me paga por las buenas o por las malas? No, señor, pero ¿de dónde flores? No se emberraquen ni la embarremos. ¡Mejor conciliemos! Si tiene conflictos, busque el centro de conciliación más cercano y evite mayores problemas. Es mejor un arreglo que un mal pleito. Soy un buen cundiramarqués. La máquina del tiempo del Dorado Radio nos lleva a los años 80. Sábados ochenteros, desde las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde. No te pierdas en el Dorado Radio, sábados ochenteros. Con la música que bailaste. Disfrutaste. Dedicaste. Cantaste. Cantaste. Nada más que dar. Solo aquí, en el Dorado Radio, 99.5 FM, eldoradoradio.com, eldoradoradio.radio.stream321.com y en la aplicación list en Dos My Radio. Sábados ochenteros. Solo aquí, en el Dorado Radio, 99.5 FM. Sábados ochenteros. Sábados ochenteros. Conduce. Jaime A. Quintero. Sábados ochenteros. Hace tiempo, existió una generación que creció en una época marcada por la música. Los momentos. Y todo lo que cambiaría sus vidas para siempre. Ellos son... La generación que no tenía TikTok. La generación que no tenía TikTok. El podcast. Revive esta época en el Dorado Radio, 99.5 FM. Los viernes, 1 y 30 de la tarde. La generación que no tenía TikTok. El podcast. La generación que no tenía TikTok. Es tiempo de recordar nuestros mejores momentos. La generación que no tenía TikTok. El podcast. Ponte a tono con la CAR. Un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible. Por el Dorado Radio. Volvemos con Turismo de Naturaleza en A. Tono con la CAR y tenemos una invitada muy especial. Viviana, ¿de quién se trata? Así es. Nos conectamos hasta ahora telefónicamente con Paula Quecan. A ella ya la hemos escuchado en estos micrófonos a través del Dorado Radio. Y la invitamos porque ella hace parte de uno de los grupos de trabajo también de la Corporación que trabaja con el tema de turismo de naturaleza desde la parte educativa, trabajando con las comunidades, no solamente en áreas protegidas, sino en los municipios donde hay atractivos turísticos como por ejemplo en Manta, que hay unas cascadas muy bonitas, también trabajan en Zipaquirá, no solo con la mina de sal, sino con el turismo agropecuario que también se está poniendo de moda. Y pues ella nos va a contar un poquito sobre estas acciones que emprenden desde la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano. Buenos días, Paula. Hola, buenos días, Viviana. ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces, Paula, cuéntanos un poquito cómo es la articulación que ustedes hacen desde la Dirección de Cultura con las comunidades para promover el turismo de naturaleza. Listo. Entonces, es importante conocer qué es turismo de naturaleza, es un grupo amplio de actividades y de subtipologías. Tenemos el ecoturismo, tenemos el turismo de aventura y el turismo rural, el turismo de granjas, tipo panaca y estas cosas. Dentro del ecoturismo, que son las subtipologías grandes que hacen parte del turismo de naturaleza, se encuentra, por ejemplo, el senderismo, se encuentra el avistamiento de aves y en general de fauna y flora, digamos también como la observación de ballenas, que ahorita, por ejemplo, estamos en migración. Eso también hace parte de ese turismo de naturaleza, de la subtipología del ecoturismo. Y ahí, digamos que trabajamos fuertemente la corporación de manera transversal en el ecoturismo y, pues, en general, en las otras subtipologías también, porque promovemos la educación ambiental a través del turismo. Entonces, hablamos de una educación no formal, ¿sí? Porque la educación formal es la de los colegios, de los aulas, de las instituciones educativas, pero a través del turismo también generamos educación. Pero es una educación experiencial, es una educación distinta, donde las personas van a conocer de la biodiversidad a través de la experiencia que genera el turismo a través de un sendero, a través de la interpretación de unos puntos estratégicos donde yo puedo transmitir un conocimiento aliado con la naturaleza. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos fuertemente desde nuestra Dirección de Cultura Ambiental y Servicio del Ciudadano, el tema educativo a través del turismo. ¿Listo? Entonces, lo trabajamos con las alcaldías, siempre nos articulamos con las regionales de los diferentes lugares del territorio CAR y también por medio de las alcaldías. Y es con ellos que hacemos todas estas convocatorias y programas para llegar a todos los operadores turísticos, a la gente que necesita esa orientación del turismo, pero desde el enfoque ambiental. Entonces, esa es nuestra competencia. Paula, con los buenos días, ¿qué beneficios tienen las comunidades? Digamos, ellos tienen alguna, además de las capacitaciones, algún estímulo económico, alguna retribución al ser guías. Háblanos un poco de ese tema. Bueno, pues el turismo, les cuento que es uno de los pilares económicos más importantes del país. Hay muchos tipos de turismo, ¿no? Pero digamos que el de naturaleza es uno de los más importantes y el avistamiento de aves a nivel internacional es supremamente cotizado para el país, ya que somos el número uno en biodiversidad de aves. Entonces, digamos que cuando se emprende con el tema del turismo, las comunidades son las que más se favorecen cuando se planifica, ¿no? Porque también hay muchas concentraciones económicas en ciertos grupos de turismo, pero digamos que lo que nosotros promovemos también es un turismo comunitario, un turismo que pueda, digamos, transferir todos los recursos a las comunidades, ¿sí? Entonces, siempre esto es una de las cosas y de los pilares importantes de consumir lo local, consumirle a la señora del restaurante, consumirle la artesanía al artesano, ¿sí? Estas cosas también promueven el turismo sostenible para las comunidades y también para los recursos naturales. Entonces, lo que se benefician, pues, obviamente, esos beneficios y esas activaciones económicas locales genera el turismo. Y cuando tenemos espacios de naturaleza que tienen esa vocación para desarrollar el turismo de naturaleza, pues, comienza también a beneficiarse las comunidades por medio de ser guías turísticos o por medio de prestar servicios de hospedaje o también de alimentación o del transporte o del souvenir. Entonces, digamos que el turismo es un fenómeno socioeconómico, ¿no? Porque no es una... Sino que realmente la cadena de valor del turismo es mucho más amplia y se puede beneficiar muchas, muchas comunidades. Muchas gracias, Paula. Entonces, reiteramos tu invitación y la invitación aquí a nuestros oyentes de apoyar lo local, apoyar las comunidades que, de verdad, yo he tenido la fortuna de acompañar varios de estas actividades que realizan y, de verdad, les ponen no solamente el empeño, sino el amor, el amor que hablábamos de la canción al empezar de, mira, en mi pueblo hay esto y lo queremos mucho y lo conservamos. Entonces, de verdad logran transmitir esos valores de culturales, ancestrales, la gastronomía. Entonces, muchas gracias, Paula. Y, bueno, continuamos aquí en Entrevisa con Ana Karina en el Dorado. Bueno, Ale, con mucho gusto. Entonces, que tengan un buen día. Bueno, Ana Karina, retomando aquí un poco lo que hablábamos ahorita de ese proceso con las comunidades, digamos, efectivamente en estas siete zonas. Usted nos estaba comentando ahorita, pero bueno, quedó ahí como en el aire. ¿Cuál es ese proceso que deben surtir estas personas interesadas para poder llegar allí a estas zonas y, pues, ofrecer sus paquetes turísticos? Bueno, digamos que en las áreas protegidas donde la corporación hizo el proceso de planificación, nosotros hicimos la identificación de actores, entonces el ejercicio ha sido más construido colectivamente. Nosotros hicimos con ellos la identificación de los senderos, todo el proceso de aprestamiento y todo el proceso de fortalecimiento y la certificación en este tema. Digamos que para Cerros Orientales es un poquito diferente porque es el interesado el que presenta la propuesta a la corporación. Nosotros hacemos una evaluación del plan operativo donde se identifica, pues, todas las medidas de mitigación, de manejo, de seguridad que hemos venido mencionando. Hacemos una visita de campo y se genera un informe técnico donde nosotros determinamos si es viable o no es viable el desarrollo de la actividad bajo esos parámetros que el interesado está presentando. Ya a partir de allí, pues, surge un instrumento normativo que es una resolución que le permite hacer la operación. Y posterior a la apertura del sendero, nosotros hacemos un seguimiento semestral que consta de un informe que presenta la entidad encargada o el propietario donde nos cuenta, bueno, en estos seis meses han entrado tantas personas, hemos tenido estas dificultades y nosotros estamos en campo haciendo, pues, una verificación de que se estén cumpliendo todas las medidas. Ese es un poco en casos Cerros Orientales. Con las comunidades, la idea es, como ha sido un proceso de apropiación territorial, es que ellos lideren su proceso. Nosotros lo que hemos hecho es más un acompañamiento, facilitar algunas herramientas educativas y demás para que ellos trabajen y de aquí en adelante es un acompañamiento en poder seguirlos invitando a espacios de formación, a ferias, dando a conocer, haciendo un vínculo con el tema de negocios verdes. Pero, digamos, bueno, los que ya están, hablando de las siete áreas que estábamos hablando ahorita, esas personas que ya están ahí, esos operadores que ya están ahí vinculados, ellos siguen en un proceso con la CAR, haciendo eso que tú dices, o sea, van a formaciones y demás. ¿Pueden llegar otros a unirse y presentar qué debe hacer ese otro operador que quiera llegar? Claro, la idea es que se pueda ir sumando más gente en el territorio, ¿sí? Pero, ¿cómo se construye eso a través de un paquete turístico? Entonces, ellos lo que hacen es reunirse y generan un paquete turístico y decir, bueno, este nuevo operador oferta, por ejemplo, un tema de una caminata sensorial. Entonces, vamos a incluirlo porque eso va a un público específico. Nosotros tenemos que partir de que en todas estas áreas se hizo un estudio de mercado. Y ese estudio de mercado va dirigiendo un poco el paquete que yo debo ofertar. ¿Para qué? Para que yo pueda realmente tener visitantes. Entonces, digamos que cada una de estas áreas tiene un fuerte en ese paquete y los operadores van muy en sintonía con lo que yo puedo ofrecer ahí, ¿sí? Entonces, si no me suma una actividad, me puedo sumar a la prestación de algún servicio como refrigerios, alimentación, transporte, souvenirs, temas logísticos. Entonces, es un poco como toda la comunidad se va sumando al ejercicio. dando a conocer sus emprendimientos. Muy bien, vamos a hacer una pausa para conocer la noticia de la CAR con Dinamarca. La CAR rendirá cuentas a la comunidad. La entidad, en cabeza de su director general, Luis Fernando Sanabria Martínez, presentará los resultados del cuatrienio 2020-2023 a los habitantes del territorio el próximo martes 5 de diciembre desde las 8 y 30 de la mañana en un espacio en vivo que podrá ser sintonizado a través de la señal de Canal 13, la página de la corporación www.car.gov.co y las redes sociales institucionales Facebook y YouTube. CAR insta al ahorro de agua y otras medidas de prevención ante la llegada del fenómeno El Niño. Ante el más reciente comunicado especial del IDEAM en el que declara oficialmente el fenómeno del niño en el país, la entidad instó a los habitantes del territorio para que adopten medidas de ahorro de agua y otras relacionadas con la prevención de incendios forestales. CAR presentó megaproyecto del Río Bogotá a delegación de Sudáfrica. La entidad adelantó un intercambio de experiencias en torno a la implementación y ejecución del proyecto Río Bogotá con una delegación de Sudáfrica y el Banco Mundial, donde se expusieron los desafíos y aprendizajes adquiridos en el proceso de recuperación de la fuente hídrica y destacaron la importancia del trabajo junto a la comunidad. Sendero Las Mollas es el nuevo atractivo para el turismo de naturaleza en los cerros orientales. La CAR Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, la Reserva Horizontes, la Fundación Cerros y el proyecto Life Happy inauguraron el nuevo Sendero Las Mollas en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, un tramo de 3.3 kilómetros para el desarrollo de actividades de recreación pasiva y que incentiva a la práctica de turismo de naturaleza. La ampliación de estas y otras noticias ya están disponibles en nuestra página web www.car.gov.co y en nuestras redes sociales donde pueden buscarnos como arroba CAR Cundi o Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Y de esta manera vamos llegando al final de A tono con la CAR. Agradecemos a Ana Karina, nuestra invitada, quien nos habló de todas estas maravillas del territorio para visitar ahora con mucho respeto por la naturaleza durante el mes de diciembre. Nos encontramos en ocho días aquí en A tono con la CAR. ¡Gracias!